¡Aquí y ahora toca hablar, mal desde luego, del mito de la mort romántica! ¡Ah! Para nuestra fortuna, las abuelas feministas sí nos quieren bien y han impulsado un friego de leyes para protegernos. En primerísimo lugar, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Misión, prevenir, sancionar y erradicar las violencias machistas. Cumplió años el 1 de febrero. ¡Feliz, feliz, no cumpleaños! ¿Cuáles violencias machistas? Psicológica, física, económica, patrimonial, sexual, familiar, laboral, docente, comunitaria, institucional, feminicida, digital, política, simbólica, mediática, ácida, vicaria, etc. Fenómeno y esfuerzo reciente son las leyes con nombre de mujer. Mencionemos algunas. 2021, Ley Ingrid, en honor a Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio y revictimización en el ámbito institucional. Sanciona y multa a personas y funcionarios que reproduzcan, vendan o difundan imágenes de víctimas de agresiones con hasta seis años de prisión. La Ley Olimpia de 2021, en honor de la activista Olimpia Coral. Esta sanciona la violencia digital que viola la intimidad sexual al difundir o comerciar videos o PACs. Sanciona con multas de hasta ocho años de prisión. Esta ley ya es nacional y es referencia internacional. ¡Brava! Pero, del 2022 para acá, siguen en espera cuatro leyes cuatro, que son las siguientes. La Ley Monse, en honor a Monserrat Bendimes, que sanciona a encubridores de feminicidas. La Ley Sabina, que está impulsando la madre de esta pequeña y busca sancionar a los padres irresponsables que no dan pensión y a las y los jueces que los apoyan. La Ley Monzón, en honor de la activista Cecilia Monzón, para retirar la patria potestad a padres agresores y feminicidas en contra de las madres de sus crías. Y la Ley Malena, en honor a Elena Ríos y otras sobrevivientes de violencia ácida, como Carmen Sánchez. Esta ley se impulsa para que sea nacional. Claro que sería un gran regalo que los misóginos no inspiren más leyes con sus delitos. Y de México, las mujeres, más que tarjetas o chocolates, exigimos la prueba de amor legislativo, que se aprueben ya las leyes pendientes. Eso sí sería amor del bueno. Ok, y unas flores.